Yo he tenido la oportunidad por trabajar en medios de comunicación en Buenos Aires de cruzarme con figuras realmente como Moria Kazan, Claudia Villafañe muy muy famosa, en Estados Unidos también y realmente noté algo muy loco que es la humildad cosa que en las figuras de acá no la vi ejemplo, premio Zona VIP estamos en el ascensor y entra en el ascensor la señora Diana Reichenbach chicos, pero tenía una esclava al lado tipo, tenía una persona que la maltrataba y le decía agarrame el vestido y yo me quedé tipo ¿Quiénes son? ni a las mismísimas Moria Kazan vi con una secretaria o sea, no da menos el maltrato que yo vi dándole como órdenes de muy mala manera que no me parece y más cuando alguien te está ayudando